Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a construir un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas bellas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas bellas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!